técnicas para manejar la impulsividad lo adecuado es aplicar técnicas antes de que se presenten las acciones impulsivas negativas es decir preverlas y modificarlas estas técnicas son un conjunto de hábitos emocionales y de relación la base de estas técnicas y hábitos emocionales son las siguientes tres actitudes no justificar no liberes a tu hijo de sus responsabilidades diciendo que lo estás defendiendo no ignores sus faltas ni sus errores ciertamente es mucho más difícil para el niño bajo la condición del desorden de déficit de atención e hiperactividad auto controlar sus impulsos que a otros niños pero es posible el déficit de atención es una dificultad no es una discapacidad si no fuera posible el autocontrol no tendría sentido ni el tratamiento ni la educación si tú como mamá no crees en él cómo va él a creer en sí mismo si no confías en él cómo va a desarrollar la fuerte motivación que se requiere cómo va a desear ser mejor niño si su mamá no lo cree posible la justificación está relacionada con uno de los errores más graves que cometen las madres de los niños bajo la condición del desorden de déficit de atención que es sentirse y actuar como víctima desarrolla la autoestima la autoestima o autoafirmación es un elemento básico de la personalidad que se desarrolla desde la niñez precisamente a través de la superación de experiencias difíciles como los actos impulsivos negativos algunas de las formas de pensamiento de la autoestima son que perciba que los actos impulsivos son errores o faltas que no son atributos personales que lo negativo esté en el hecho y no en la persona otro es no enfocarse sólo en lo malo también percibir y valorar lo bueno es mucho lo que es necesario decir sobre el desarrollo de la autoestima para esto se le dedicará otra serie de documentales obediencia el desarrollo de la obediencia es básico cómo va el niño a obedecer y seguir sus propias auto instrucciones si antes no ha aprendido a operar su voluntad para seguir las indicaciones externas de sus padres la habilidad de la obediencia no es sumisión o represión es afiliación y adhesión a la guía de los padres al desarrollar la obediencia se desarrolla de forma paralela la voluntad las primeras técnicas de anticipación que se proponen son las siguientes suprime o reduce los enojos y berrinches en el caso de los niños con déficit de atención y el trastorno del espectro autista las manifestaciones de berrinches caprichos incluso rabietas se prolongan más allá de la edad común enfocarse utilizando las técnicas que se sugieren pero de forma más sistemática la convivencia entre hermanos utiliza el trato entre hermanos como un proyecto o un modelo para las relaciones sociales específicamente para que las relaciones con sus compañeros no sean agresivas hay muchas cosas que se pueden hacer utiliza los juegos comunes y el cumplimiento de las actividades del hogar como un ambiente de entrenamiento aplica procedimientos como si ocurre una falta que se pongan de acuerdo los hermanos para reparar el daño incluido el daño emocional que se reconcilie en los hermanos sancionar a los dos al iniciador o provocador y al que reacciona por no cortar el conflicto un instrumento para lograr este fin es el reglamento de convivencia familiar mira los documentales ejemplos de sanciones y desarrollar la empatía y corregir a tu hijo para tener más ideas sanciona las faltas antes de que la escuela aplique el reglamento escolar cuando la frecuencia de las quejas en la escuela o la gravedad de las faltas aumente anticipate y no lleves al niño a la escuela al día siguiente a manera de sanción de exclusión o como dicen los niños que la mamá lo suspenda antes de que la escuela lo suspenda por aplicación del reglamento es necesario una serie de consejos adicionales como ponerlo a trabajar en casa para que la suspensión no funcione como premio que se exponen en otro vídeo sin embargo te gustaría además conocer más técnicas que desarrollen habilidades emocionales que le den autonomía para que el niño las puede utilizar tanto en la casa como en la escuela en el siguiente documental de esta lista se mencionan algunas técnicas de fondo técnicas para el desarrollo de hábitos emocionales такteres además y el Gracias.